Hola chicos, vamos a ver división de polinomios. Vamos a empezar por enunciar este teorema y luego veremos el algoritmo de la división y algunos ejemplos. Bueno, nada más o no. Sean ax y bx polinomios con coeficientes en a y es necesario que nuestro segundo polinomio, o sea el polinomio b, sea diferente del polinomio 0. Pero aparte queremos que los coeficientes de nuestros polinomios sean los racionales, reales o los complejos. Entonces, si de alguna manera nosotros queremos dividir, lo que vamos a tener es que existen polinomios únicos q y r, tales que el grado de r va a ser menor que el grado del polinomio b y el polinomio a va a ser igual a b por el polinomio q más el polinomio r. Es tal cual como los enteros. Por ejemplo, si nosotros queremos dividir 253 entre 25, pues nos va a quedar que el 25 cabe 10 veces y nos sobran 3. En polinomios lo que vamos a tener es que queremos dividir al polinomio a de x entre el polinomio b de x y nos va a dar un polinomio q de x y nos va a quedar un residuo r de x. Y es tiempo de que ustedes me hagan la pregunta, ¿cómo vamos a dividir? Y obvio chicos, aquí les traigo la respuesta. Entonces, mientras les platico los pasos, vamos a ir haciendo este ejemplo también. El primer paso dice ordenar todos los términos de los polinomios a x y bx con sus exponentes de mayor a menor y escribir en modo de casita. Y notamos que aquí en ambos ya tenemos los exponentes de mayor a menor, pero chicos, hay que poner todos, todos los exponentes, entonces nos falta el término con x cuarta. También el de las x y el de las constantes, entonces vamos a escribirlo completo. Y vamos a ponerlo en forma de la división de casita. Aquí es bien importante que adentro de la casita sí escribamos todos los términos que van desde el exponente 0 hasta el grado de nuestro polinomio, incluyendo los que tienen coeficiente 0. Esto es para que cuando hagamos nuestras cuentas no se nos amontonen y quede bonito, ¿ok? Y ahora vamos a hacer el segundo paso, dividir el primer término de ax entre el primer término de bx. Y luego pues vamos a poner el resultado arriba de la casita. En nuestro ejemplo sería 5x quinta entre x cúbica, eso me da 5x cuadrada. Recuerden, es 5 entre el coeficiente de aquí que es un 1 y los exponentes se restan, entonces me queda 5x cuadrada. Ahora el siguiente paso dice multiplicar el resultado por bx y escribir el producto. Eso va a ser aquí abajito. Entonces son 5x cuadrada por x cúbica me da 5x quinta. Y nos falta multiplicar 5x cuadrada por el segundo término de nuestro polinomio bx. Entonces va a ser 5x cuadrada por 2x me va a dar 2 por 5, 10. x por x cuadrada van a ser x cúbica y lo voy a escribir abajo de las x cúbicas, ¿ok? Entonces son 10x cúbica. Ahora el siguiente paso, restar a x el producto obtenido y escribir la diferencia. Pongo su rayita de que voy a restar y hago la resta. Entonces es 5x cúbica menos 5x cúbica me queda 0x cúbica, 0x cuarta menos 0x cuarta me da 0x cuarta y ahora vamos. Y como a los otros términos ya no les estoy restando nada, aquí pueden ver que no hay nada, pues se van a quedar tal cual. El último paso dice, con la diferencia obtenida, o sea con esta de aquí y con b de x, este de aquí, repetir los pasos 2, 3 y 4 hasta obtener un residuo de grado menor. Chale, vamos a hacerlo pues. Entonces dividimos esto de aquí entre esto de aquí. Ahora voy a multiplicar este menos 13 por el polinomio B completo, ¿ok? Entonces es menos 13 por x cúbica me da menos 13x cúbica. Ahora con el siguiente término, menos 13 por más 2, menos con más da más, 13 por 2 da 26 y por x van a ser 26x, entonces van a ir aquí abajo de las x, 26x. Y habíamos quedado que eran con signo negativo. Ahora lo que sigue es hacer esta resta, menos 13x cúbica menos menos 13x cúbica se va. Y luego es esta x cuadrada, no le estoy restando nada, entonces se queda tal cual. 0x menos menos 26x nos queda más 26x. Y 0 menos 0 se queda tal cual. Y sí, este procedimiento está de lo más divertido y quizá queramos repetirlo con este y este. Pero fíjense, ya no podemos porque el exponente de b ahora sí ya es más grande que el de nuestro residuo. Entonces sí estuvo muy divertido, pero ya vamos a calmarnos. Y analicemos lo que obtuvimos. Y lo que obtuvimos es que nuestro polinomio A es igual al polinomio B por 5x cuadrada menos 13, que vendría siendo el polinomio Q, más x cuadrada más 26, que vendría siendo el polinomio R, o sea, nuestro residuo. Y si queremos verificar esto, pues no hay más que hacer las cuentas y vamos a hacerlas por si acaso. Entonces, x cúbica por 5x cuadrada me da 5x quinta. Luego es x cúbica por menos 13 me da menos 13x cúbica. Siguiente término, 2x por 5x cuadrada me da 10x cúbica. 2x por menos 13 me da menos 26x. Y hay que sumarle el residuo, es decir, más x cuadrada más 26x. Y notamos que estas 26x se van con estas 26x negativas. Estas 5x quinta son estas 5x quinta de aquí. Luego tenemos menos 13x cúbica más 10x cúbica, lo cual nos deja con menos 3x cúbica, estas de aquí. Y el único término que nos falta son esta x cuadrada. ¡Perfecto! ¡Yay! Así que ya vimos los pasos para hacer el algoritmo de la división. Y ya vimos un ejemplo con todo y verificación. Entonces, eso es todo lo que les quería contar por hoy. Nos vemos chicos, pásenla bonito.